La palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó, el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, las cizañas son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los cegadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y se queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido, ahí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo nos explica la parábola que leíamos el sábado de la cizaña, que crece junto al trigo en el campo. Dios siembra buena semilla, el trigo, pero hay alguien, el maligno, que siembra de noche la cizaña. A los discípulos siempre dispuestos a cortar por lo sano, eso les dice que eso se hará a la hora de la ciega, al final de los tiempos, cuando tenga el lugar el juicio y la separación entre el trigo y la cizaña. Entonces sí, los corruptos y malvados serán objeto de juicio y de condena, mientras que los justos brillarán como el sol en el reino. La explicación de la parábola es una exhortación a la tolerancia entre el riesgo constante de todo grupo o institución religiosa de creerse y autoproclamarse grupo escogido frente a otro, fácilmente calificados como malas hierbas. El criterio de la separación, como se dirá más delante, en el juicio de las naciones será la opción por el pobre y el necesitado. Quien haya hecho esta opción en su vida habrá sido buena semilla en su reinado, aunque no haya pertenecido explícitamente a la iglesia, quien no será cizaña. Mientras tanto estamos en el tiempo de la paciencia histórica de Dios y su misericordia siempre es posible en la conversión y el cambio. No nos deberíamos escandalizar demasiado fácilmente del mal que nos parece ver a nuestro alrededor. En todo caso hemos de ser tolerantes. Al que peor le tendría que saber que haya aparecido cizaña en su campo es el sembrador, Dios o el mismo Cristo. Y nos enseña que hay que saber esperar, respetando la libertad de las personas y el ritmo de los tiempos. Dios sigue creyendo en el hombre a pesar de todo. Eso sí, tenemos que discernir el bien y el mal y luchar para que triunfe el bien y los valores que ha sembrado Jesús y seguir rezando, Venga a nosotros tu reino, líbranos del mal. Convivir con el mal no significa aceptarlo, pero todo esto lo hacemos con un talante no violento, sin medidas trásticas ni coercitivas. Conscientes de que el juicio, arrancar la cizaña, pertenece a los tiempos últimos y no nos toca a nosotros. No olvidar que cualquier discípulo puede convertirse en cizaña. Basta que ceda la instigación del diablo. La suerte que le espera es la destrucción. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga.